Hasta ahí nada más, damas y caballeros, el olor a café Está chido su perfume Bueno, damas y caballeros, seguimos adelante Este es el último tema de nuestro segundo set musical Y mandamos un saludo muy especial para la bandota de la división, división blanco ¿Si escuchaste bien? ¿Andas pedoleo? Ya me empedaste la ardilla hoy Damas y caballeros, vamos a continuar adelante a ritmo de salsa Vámonos con un temita, algo de la música que está tocando ahora en el 2019 Esto dice y suena Mandamos un saludo muy especial para mi chamaco el yuca Que ya nos acompaña hoy Anda bien pinche perrón el yuca Pero bueno, pues ya está aquí presente Vámonos con este tema Para todos los engañados Para todas las mujeres heridas Salsa de amor y desamor Sonido clásico Esta noche para ti Para la banda del Ibiza Blanco Ese resorte La llama Polas Se llama y se titula Sin esencia Escucha la letra Me están dando ganas de sentirme bien Ay Pero para eso necesito un beso De mi ex No, que chingados De esa persona que dejé por ti Al Munra Y no es así Ese Munra Estoy confirmando ¿Qué cosa? Que arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Salsa Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Ahí está para el sonido caer Darla y pedirle perdón Hermanos Estrada de Prados Que no me lo reine el corazón Y te encontré Y te encontré Para ver el valor de mí Para los cerros Esos bubunque La banda del Callejón La Super Banda de las 700 La Banda de Alborada 1 Sonido clásico Todo mi barrio De Prados Mis Ramones En tu vida Y hoy Te tengo que ser feliz Y te encontré Te confiré Para saber que no disfruto la experiencia Salsa Un beso en la boca A una persona sin esencia Porque soy El clásico maniaco de corazón Oye ¿Qué cosa? Voy a ver Estás en problemas La empiezo a extrañar ¿Qué? Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad S. Cabezas La Banda Pacheca Alborada 2 Ya nos acompaña Tiene perdón Yo no digo nada Si no me lo estoy Tiene perdón El hombre Tiene perdón Tiene tu ra-tiene En tu vida y hoy me tengo que ser Oye que sabor Llegó el Richard Organización Zorro Para saber que no disfruto las Internacionales Un beso en la boca Personas sin esencia ¿Cómo? Oye Estás en problemas Me voy a empegar Me voy a empegar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Ni madres Así estamos bien Y besos con ojos cerrados ¿O no Juanito? Quiero advertirte que no A ver di algo Sé los mandados Está ocupada, no hay pedo Y te encontraré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Oye que sabor Y ya ves Organización Ramones Ahí está para el Espuma El Mantis Joaquín Y Julio Siempre clásico Siempre misma San Rafael Clásico maníaco de corazón ¿Qué cosa? Voy a ver Estás en problemas La empiezo a extrañar ¿Qué? Tal vez no te encorte Pero es mi reporte Y también la ves Es de cabezas La banda pacheca Alborada 2 Ya nos acompaña Que le perdón Yo no digo nada Que no me lo Y no pacho Y no pacho Y no pacho Y te cumpliré El Munra El valor de mi pasado Ese Munra Nunca te debí haber escuchado Ahí está para Roberto Menezes Y toda la fuerza Y no cumplir Un que entre en tu vida Y hoy me tengo que ser Oye que sabor Llegó el Richard Organización Zorro Para saber que no disfruto Las internacionales Un beso en la boca Personas sin esencia ¿Cómo? Oye Estás sin problemas Me voy a enterar Me voy a dejar Para no volver Ajá Se sitúa a alguien Que me haga feliz Como mi ex Mi madre Así estamos bien Y besos con ojos cerrados ¿O no Juanito? Quiero advertirte que tos A ver di algo Se los mandados Está ocupada No hay pedo Y te encontraré Para darte el valor De mi pasado Hoy comprendo que nunca Te debí haber escuchado Oye que sabor Y ya ves Organización Ramones Delino Vas a esconde baby Rafa Polla Alvin Magaña Sondro De Ciudad y Sardilla El Negro Y el César Para saber que no Ajá De la experiencia De la gente Torta Como que hay personas Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Ahí está para Espuma El Mandis, Joaquín Sin esencia Y Julio Siempre clásico Siempre ritmo San Rafael Si esta pasando »,- Chega Tornado Chi UnLE Ex